Somos entonces la región del planeta que más nombres ha tenido. Hemos sido llamados de diferentes formas e infinitas maneras. En un ejercicio de aproximación colonial, nos han llamado Iguanmérica. O más peninsularmente nos han dicho Iberomérica. En un intento por endulzar nuestra historia reciente, nos han llamado también, como se ha hecho costumbre, Latinoamérica o América Latina, agregándole ese dulce que nos da el Caribe, América Latina y el Caribe. Pero se hace necesario recordar aquellos nombres que no se pueden olvidar. En esta semana de América Latina y el Caribe, dedicada a la mujer y a los pueblos indígenas. Comencemos por decir que afortunadamente somos una región difícil de entender para muchos. Razón por la cual, para entendernos, es esencial que no se desestimen en sus intentos de conceptualizarnos, de que nos vemos nosotros mismos desde nuestros orígenes y desde nuestra historia. Nuestros pueblos originarios nos llamaron a Viayala o Kunayala. Significa esto en idioma originario, tierra madura o tierra que florece, tierra fértil. Qué manera más hermosa de llamar a nuestra tierra. Y déjenme decirles que nuestros pueblos siempre florecen y siempre renacen. A pesar de la adversidad, con nuestros cantos, con nuestra fortaleza y fundamentalmente con nuestra dignidad.